Pienso que a veces soy muerto y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar mujeres en mi vida hubo que me quisieron pero he de confesar que otras también me hirieron pero de cada momento que yo he vivido saqué sin perjudicar el mejor partido y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor algo bohemia y soñador y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor confieso que a veces soy muerdo y a veces loco y amo así la vida y tomo de todo un poco si en algo os ofendí debéis perdonarme más que le voy a hacer no podéis cambiarme me gustan las mujeres, me gusta el vino y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un truán, soy un señor algo bohemia y soñador y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor y casi fiel en el amor y es que yo amo la vida y amo el amor soy un truán, soy un señor algo bohemia y soñador adiós, adiós